Un saludo muy especial para todas las personas que siguen este canal Música del Despertar Iniciamos con los secretos develados de la música, esta parte 1, parte inicial y queremos iniciar con dos exponentes muy importantes, en especial con Beethoven En esta película Amada, Inmortal, justo en el minuto 56, establece esto Fue esa maldita sonata, la Kroetzer En aquella época ambicionaba una carrera musical Fue a Viena a estudiar y tuve la fortuna de ser aceptado por Schufanzi como alumno Él y George Bridgetower, el famoso virtuoso de África, iban a presentar la nueva sonata de Beethoven En el palacio del conde Razumovsky Y me permitieron asistir al ensayo Fue ahí donde la semilla de un misterio se implantó Y me acecha hasta hoy Me gusta No puedo escucharlos Pero sé que la están destruyendo ¿Tú qué piensas? La música es... es algo terrible ¿Qué es? No la entiendo ¿Qué hace? Ex... exalta... el alma Qué tontería Si escuchas una banda de marcha, tu alma se exalta No, marchas Si escuchas un vals, bailas Si escuchas una misa, comulgas Es el poder de la música Lo que nos lleva directamente al estado mental del compositor El que escucha no tiene alternativa Es como un hipnotismo Dime ¿Qué había en mi mente cuando escribí esto? ¿No? Un hombre Quiere llegar a ver a su amante Su carruaje se descompone en la lluvia Las ruedas se atoran en el lodo Ella solo lo esperará un tiempo Este... Es el sonido de su agitación Así se escucha La música está diciendo No como estás acostumbrado a ser Ni como acostumbras pensar Sino así ¿Quién era la mujer? Nunca me lo dijo Sabía bien que no debía preguntar Él me hizo ver al mundo en una luz completamente nueva Asimismo, en la película Frecuencias OXB También se establece en diferentes fragmentos lo siguiente Número, nadie dice una palabra En el rato En el rato No talking from anybody. He knows. No talking. No talking. Does he know? What are you doing? Giving you what you want. What Zach here has worked out. The antidote. And the antidote is? The music. I don't take my word for it. Try a word. Color. Is it special music? Kind of. It's Mozart. Listen gentlemen. And ladies. When Mozart plays. We are all the same frequency. A brief history lesson. A secret history. There was never any magic. Only just in the book. Being lost. Being found. Being written. Being rewritten. Being burned. Being used to control the masses. And then. Came the music. We knew from early on that music held some power. Some power to free us. You've heard of the Pied Piper. I have no doubt. Composer. Literally. To come. The first composers. Web writing simply to entertain. They were writing to give us control of our minds back. With each new piece the book was weakened. Until Mozart. 1760. His first composition. The first piece that truly immunized us against the book. Since then there have been many. When you recognize a melody you've never heard before. That'll be one. Tapping into our collective subconscious. Most complex music. Just interferes enough with the book. To make it unreliable. And so useless. Why was it a secret? It wasn't. It just fell out of history by mutual consent. There were rulers who still harbored thoughts of using the book again. And the masses didn't take too kindly to be reminded they are. Just mechanisms. Complex, certainly. But mechanisms with buttons to push nonetheless. Music. It's the reset button. Where is that precisely? The song. What happens when the music stops? What? Oh, it can never stop. What happens when the music stops? What happens when the music stops? De igual manera, también se establece en varias escrituras sagradas y en varios libros sagrados que al principio era el verbo y luego el verbo encarnó entre nosotros. Asimismo, se establece en otros libros sagrados que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Asimismo, también en los oriente, en las culturas orientales se establece que el sonido OM fue la primera frecuencia que el gran Brahma emanó y con su resonancia creó absolutamente todo el universo. Tenemos entonces también el solfegio como primeras frecuencias base del universo, frecuencias utilizadas también por los monjes en estados meditativos profundos. Estas primeras seis frecuencias que establecen las diferentes geometrías sagradas ya las vamos en este momento a gentrificar con el tonoscopio que aquí tenemos a continuación. Bueno, iniciamos con la frecuencia número 396, primera frecuencia que básicamente se dice que representa la Tierra. Seguimos con la segunda frecuencia, la 417, que representa el agua según las escrituras orientales. Tenemos la tercera frecuencia, la 528 muy especial, hace como una especie de cruz, representa el fuego. Tenemos la cuarta frecuencia, la 639, se dice que representa el aire y hace esta bella geometría. Tenemos esta quinta frecuencia, 741, se dice que representa el éter. Y finalmente la 852, que representa la luz. Ya tenemos entonces también estas otras frecuencias que se arman después de los 1066 Hz. Luego ya vamos ascendiendo a más de 1100 Hz, viendo los diferentes movimientos, las diferentes geometrías que los sólidos hacen a través de la resonancia, a través de la resonancia de estas frecuencias. También tenemos presente que Masaru Emoto demostró que los sonidos y la resonancia influye 100% en la composición y en la estructura de los líquidos. Lo hizo en el agua, cristalizando el agua, logró demostrar y allí ganar un premio Nobel. Pues el tonoscopio nos dice lo mismo en los sólidos también. Quiere decir que el sonido impregna y modifica toda la materia en sus diferentes estados. Y allí lo importante que es el sonido o la música en nuestras vidas. Hay unas frases muy importantes. Los sonidos, las frecuencias y las vibraciones impactan 100% en nuestro cuerpo físico y las células, en nuestro cuerpo emocional y en nuestro cuerpo mental y psíquico. Bueno, teniendo presente lo anterior, establecemos que la melodía impregna mucho o afecta mucho los cuerpos sutiles o los cuerpos espirituales, las melodías. Melodías tales como estas. La armonía, la armonía establece mucho impacto en el cuerpo emocional, que como también lo podemos apreciar en este momento. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarte. Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y de dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y así mismo también tenemos que el ritmo Impacta sobre todo en el cuerpo físico y en las células Alterando nuestros estados de conciencia Básicamente la música siempre ha sido la manera de conectarnos Con nuestras divinidades, con nuestra parte mística Utilizada por los monjes, utilizada por los grandes maestros espirituales Por los chamanes, taitas indígenas, mamos Y todas las autoridades ancestrales Siempre ha sido el sonido o la música La manera de conectar con la Deidad O con nuestra parte espiritual Sin embargo se establece entonces Que al llevar la música al papel La música pasa de ser espiritual o divina A ser música humana o ser música mundana Entonces inicialmente estaban esas seis notas Luego se establecieron siete notas Luego ocho, luego nueve, luego diez Hasta finalmente llegar al sistema ahora de doce notas musicales Y con un agravante Como lo es anteriormente Se establecía la afinación 432 Como también ya lo establecimos Y después de 1951 Se dice que en 1953 ya se estableció La afinación a 440 Que impacta más en el cuerpo físico y en la psiquis humana Que en los cuerpos sutiles o cuerpos espirituales Entonces básicamente la música pasa de ser espiritual A ser música mundana Entonces es preciso entender Porque algunas escuelas esotéricas Algunos maestros espirituales dicen Dime que escuchas y te diré quien eres Así mismo también Como el sonido transforma Y es el que establece los arquetipos humanos El pensamiento y básicamente lo que uno va a vivir Para no extendernos mucho entonces En el próximo capítulo Los secretos develados de la música Vamos a ver los efectos de los tonos mayores y menores Los modos de las escalas Como influyen en nuestra psiquis y en nuestras emociones La numerología en la música Las métricas y ritmos Para conectar en los diferentes niveles de conciencia El matrimonio entre notas masculinas y femeninas El análisis de las diferencias y las similitudes de las notas Del solfegio Que patrones hay allí Que secretos hay allí Que tiene que ver Nikolas Tesla con estos secretos La música angelical La música indígena chamánica La música de los elementales y sus principales armonías La música emocional Y demás aspectos importantes y relevantes para compartir Para terminar entonces Los dejo con este fragmento De la película Frecuencias OXB Donde un médico receta ciertas melodías Y ciertas obras De Mozart, de Schubert De Warner De Beethoven, etc. Como tratamiento para las enfermedades Para los diagnósticos Para la vida Oh, sorry Sorry about that Technology's never been my strong point But we're all getting used to this, aren't we? Your test results are back Well, there's no need to worry Either of you It just means that we'll have to start With stronger doses to begin with Zach This is a course of Mozart and Brahms Marie, Pachelbel, one Stanley So What I'm feeling now Is it real? From what we now know What you feel Is not due to any form of manipulation But Further than that I cannot comment You're perfectly normal For a machine